Bueno, buenos días a todos. Espero que se esté compartiendo bien la pantalla. A ver si me escuchan bien. No tenemos ningún problemita técnico. Empezamos con nuestro webinar, nuestra clase gratuita de la semana. Soy el maestro FIDE y entrenador de la FIDE, Sebastián Fel. Acá desde Argentina. Veo que ya hay muchos de ustedes acá esperando. Buen día a Claudio, Ale, Isaac, Antonio. Bueno, el día de hoy, como ya habrán visto por el título de webinar, vamos a hacer una partida de Carpop. Y vamos a tratar de entender un poco cómo es que Carpop, que fue uno de los más grandes campeones mundiales de la historia, conseguía hacer esas torturas contra sus rivales. Muchos lo llamaban la BOA, un estilo similar al de Petrosian, que también lo llamaban la BOA. Y bueno, vamos a ver una partida que jugó Carpop contra Morovic. Morovic era un maestro, un maestro, un gran maestro, en realidad es, sigue jugando, chileno, que en su momento estaba incluso entre los mejores jugadores latinoamericanos de aquel entonces. Tenía 2.600 de elo. Es una partida que se jugó en Las Palmas, 1994. Fue un match que jugaron, en realidad, si no me equivoco. Morovic con Carpop jugaban un match que ganó Carpop. Y esta fue la primera partida de ese match. En donde, bueno, ya estamos viendo acá las primeras jugadas de la apertura. Es un ámbito de dama. Y acá Carpop no juega las líneas principales. Las jugadas principales acá serían caballo F3 o alfil G5, entrando en un gambito de dama ortodoxo normal. En cambio, en esta partida Carpop juega E3, que es una variante un poco más rara, porque se bloquea el alfil de ese uno, ¿no? Ahora está elfil, queda medio encerrado dentro de la estructura. La idea muchas veces es que el alfil va a salir por B2, jugando B3, alfil B2, y el alfil queda fianchetado en una buena diagonal. Pero bueno, esto no es un esquema de apertura que intente sacar ventaja justamente de la apertura. Carpop no era un jugador realmente muy teórico. No era su fuerte, aunque obviamente campeón mundial sabía bastante teoría, pero no era su fuerte, como así lo fue, por ejemplo, el fuerte de Kasparov, que fue el siguiente campeón mundial. Y contra E3, el negro tiene distintas formas de responder. El negro tranquilamente podría jugar, por ejemplo, C6, que transpondría una semieslava, una variante merano, por ejemplo. Pero en esta partida el negro escoge jugar con C5, que en realidad transpone esto, una defensa a Tarras, que se considera buena para el negro, porque en realidad, en la defensa a Tarras normal, el mejor esquema para el blanco no es jugar E3, sino que la mejor idea es jugar con G3 y alfil G2. Porque el alfil de G2 plantea una presión bastante fuerte sobre el peón de D5. En cambio acá el blanco ya jugó E3, entonces en realidad ya no tiene opción que sacar al alfil por esta diagonal. Y esta variante se considera que es, desde un punto de vista teórico, buena para el negro. El blanco juega Juega caballo C3, caballo C6. Y exactamente como bien dice de Marcos, la variante con G3 es la variante Rubinstein. Buenos días a todos los que se están conectando, Giancarlo, Oscar, Henry. Sí, Karpov va de blancas contra Morovic de negras. Y acá juega peón por peón, peón por peón. Y alfil B5. Esta jugada ya es una jugada, creo yo que es interesante. No me parece que sea una jugada que uno haría rápidamente si no conoce muy bien esta estructura. Porque noten, esto es algo muy importante, es un tema que vamos a ver bastante durante la partida. Los peones blancos están en casillas negras. Eso hace que el alfil de B5 sea un alfil bueno, mientras que el alfil de C1 es el alfil malo. Entonces en teoría nuestro alfil bueno no lo queremos cambiar. Entonces, ¿para qué va a B5? ¿A alguien se le ocurre cuál es la idea de poner el alfil en B5? Buen día Arturo, Rodolfo, bienvenidos. La idea del alfil B5 es presionar. No necesariamente comer, probablemente no vaya a comer, por lo menos sin que me jueguen un C6. Pero la idea es presionar sobre este caballo, que es el que defiende tanto D4, como bien dice Marcos, como también E5. Esas son dos casillas centrales muy importantes en este tipo de estructuras. Noten que Blanco, como tiene los peones en casillas negras, justamente está tratando de luchar por las casillas negras. Y probablemente, no sé si ahora, pero probablemente como dice Sergio, quiera jugar un caballo de 5. Ahora parece un poco apurado porque todavía no terminamos el desarrollo, pero más adelante este va a ser un plan bastante interesante que incluso Carpó va a jugar con esa idea. Acá el negro juega alfil de 6. Esta es una posición que, aunque les dije que no es muy teórica, se ha jugado bastante. Hay partidas de, obviamente, partidas de Carpó. Encontré, creo que 4 o 5 partidas de Carpó con esta posición, pero incluso Kasparov la jugó. Incluso el actual campeón mundial, Carson, también ha jugado esta posición en específico, Kran, Mikaronian. Es una posición que se ha jugado mucho. Y en esta posición, la jugada más popular, la que han hecho casi todos, es jugar D por C5. Y después de alfil por C5, B3. Y llegamos a esta posición en donde el negro tiene un peón de amaislado, que es un peón que es un poco débil porque no tiene defensores de otros peones, defensa de otros peones. Pero también ese peón le está dando al negro una ventaja en espacio. Noten que el negro tiene sus piezas en las primeras 4 filas, mientras que al blanco le falta un poquito más de espacio. Entonces el negro en general consigue buen dinamismo a cambio de ese peón débil. Es un tema, la estructura del peón de amaislado es un tema que es muy, muy interesante, que se da en montones de aperturas. Y por eso, tal vez más adelante, en algún webinar, trabajemos bien esta estructura. En esta partida, Karpov no toma en C5, sino que juega H3. Y H3 es una jugada muy karpoviana. Es una típica jugada de Karpov. Por un lado, no es una jugada muy popular. Karpov tenía como su propia mirada las aperturas. La idea de Karpov no era conseguir, como dije antes, una ventaja enorme en la apertura, sino que simplemente buscaba llegar a posiciones tranquilas en donde él supiera bien qué hacer. Posiciones más cómodas para él. Y H3 justamente no es una jugada que aspira a mucha ventaja, pero limita las posibilidades del rival. Es, en cierta forma, una profilaxis, como dice Harry. ¿Por qué? Porque está evitando que el alfil de C8 vaya a G4. Noten que el peón central negro está en casilla blanca, entonces el alfil de C8 es el alfil malo. Mientras que el alfil de C6 es el alfil bueno. Entonces, con este H3 lo que está haciendo Karpov es limitar al alfil malo del negro. Darle todavía menos opciones de las que tiene. Es un juego muy, muy sutil. Pero este H3 tiene una pequeña desventaja, que es que debilita un poco el enroque. Siempre hay que tener cuidado cuando avanzan peones de su propio enroque porque genera debilidades. Y, bueno, es interesante porque estuve buscando y Karpov fue, no el primero, fue el segundo jugador que jugó a H3. Ya se había jugado una partida un par de años antes, pero que no había pasado había pasado medio sin pena ni gloria. Y Karpov la vuelve a poner de moda, o la pone de moda, en esta partida que juega en 1994. Y un par de meses después la vuelve a jugar Karpov H3 contra Leco, otro jugador muy fuerte, y también le gana a Leco. Y después, un par de años después, la volvió a jugar. Entonces, él como que puso un poco de moda esta jugada H3 en su momento. Y en esta partida, Morovic decide definir la tensión y juega C por D4. ¿Qué tiene que jugar el blanco acá? Bueno, creo que la jugada que la mayoría de nosotros trataríamos de hacer es tomar de caballo. Porque si ustedes conocen un poco la estructura del peón damaislado, el caballo está en la mejor casilla porque es fija, el peón damaislado ahora no puede avanzar. Entonces, los peones débiles y no pueden avanzar son todavía más débiles. Pero caballo por D4 es dudosa en esta posición. Y vamos a responderle lo que está preguntando, tratando, ando. ¿Por qué H3 es una debilidad? Por un lado, está el tema que dice Gustavo, ¿no? El que el H3 permite en algunos momentos sacrificios en H3. Pero hay otro tema que es muy importante. Es muy importante en las estructuras de peón damaislado, este tema. Y es que en esta posición el negro, a ver si a alguno se le ocurre qué jugada muy fuerte tiene acá el negro, con vistas de atacar al enroque. Traten de aprovechar un poco justamente las debilidades que se acaba de generar el blanco en el enroque. Acá, una jugada que es muy peligrosa. Muy bien, Sergio. H3 debilita las casillas negras. Entonces hay que ir en busca de esas casillas negras. Y la forma de atacar las casillas negras es jugando al fil c7. Al fil c7 es una jugada muy fuerte porque estoy amenazando dama D6 y si me dejan maten H2. Y acá se nota el problema o uno de los problemas de haber jugado H3. Cuando juguemos, pongámosle que el blanco hace una jugada normal, por ejemplo B3 para intentar desarrollar. Dama D6 y ahora G3 no se puede hacer porque el peón de H3 está en el aire. Acá vemos uno de los problemas que tiene el peón de H3. Entonces el blanco va a estar medio forzado a jugar caballo F3 para defender, con lo cual este caballo, noten que perdió un montón de tiempo ya endiviniendo. Y el negro acá tiene una posición bastante activa que me gusta mucho, con varias ideas de ataque. Probablemente primero haya que seguir con el desarrollo. Torre 8, al fil E6, al fil F5, por ejemplo, también luce como una jugada muy activa. Y los sacrificios sobre H3 se van a empezar a ver. La idea del negro es en algún momento jugar caballo E4, dama H6 y sacrificios en H3. La jugada F4 que sugieren por acá es una jugada que se suele ver en el peón dama aislado. No es una jugada tan inusual. El problema es que no va bien con H3. F4 debilita un montón de casillas. Debilita E4, debilita G3 y debilita también el peón de E3, que también quedó retrasado en una columna abierta. Así que esto genera todavía más debilidades. Entonces, acá se nota un poco el problema del H3. Como bien dice Boris, H3 es una jugada que se puede hacer en un montón de aperturas, en donde muchas veces es buena. Pero también muchas veces es mala. Uno no tiene que pensar que la misma jugada funciona siempre. Son posiciones muy distintas y con objetivos realmente muy distintos. En las estructuras de peón dama aislado, el que tiene el peón dama aislado quiere atacar. Entonces, como acá el negro quiere atacar, H3 no es buena, porque estoy debilitando justamente donde nuestro rival quiere jugar. Entonces, volviendo atrás, contra C por D4, Carpop tiene que comer de peón acá. No tiene opción, porque tomar el caballo, como estuvimos viendo recién, le permite al negro conseguir una posición muy buena. Y ahora, esta posición me resulta de lo más interesante. Avancemos un poquito. Acá el blanco está jugando con ideas de alfil G5 para presionar sobre este peón débil. Así que el negro medio de forma forzada tiene que jugar H6. Y esta es la posición que me resulta muy interesante porque es una posición casi simétrica. Si se fijan bien, la posición de casi todas las piezas es exactamente igual. Y la posición de todos los peones es exactamente igual. La única diferencia está en estos alfiles. Si el alfil negro estuviera en B4, sería completamente simétrico. O si el alfil blanco estuviera en D3. Pero como están los alfiles en esta posición, hace que la posición sea casi simétrica, pero no del todo. Y yo creo que esta partida es una excelente clase de cómo Carpop aprovecha esa muy sutil diferencia. Porque no es obvio por qué el alfil blanco está mejor que el negro o por qué debería estar peor tampoco. Esta es una posición donde tal vez muchos jugadores del club piensen, bueno, esto tiene que ser tablas. Desde un punto de vista enteramente objetivo, sí, la posición está pareja. Pero lo peor que te podía pasar es llegar a una posición pareja contra Carpop. Porque Carpop era un especialista en sacar una gran ventaja de las ventajas más ínfimas que se les puedan ocurrir. Como es este caso. Ahora, me gustaría que piensen también ustedes, a ver, ¿por qué les parece, acá por ejemplo Sergio dice, el alfil de B5 está mejor en B5 que en D3? Bien, ¿por qué? ¿Cuál es la ventaja que tiene este alfil de B5? ¿Qué está haciendo ese alfil de B5 que hace que el blanco tenga una posición, no sé si mejor o más cómoda o un poquitín preferible? Bueno, tienen que tratar de pensar ustedes, con la estructura de peones que estamos viendo, ¿cuáles son las casillas débiles que tiene? Tanto el blanco como el negro, ¿no? Las casillas débiles de los dos. El alfil de B5 apunta a E8, eso es cierto, pero como está el caballo en C6, no se ve tan fácil que pueda ayudar en eso, digamos. Bien por Sergio. El negro tiene debilidades tanto en E5 como en C5. Y como la estructura de peones es simétrica, nosotros tenemos también debilidades en E4 y C4, ¿no? Es exactamente lo mismo. Ahora, si esas son las debilidades, ¿para qué nos sirve el alfil de B5? ¿Qué está haciendo el alfil con respecto a esas debilidades? Bueno, si no también, las debilidades que tiene nuestro rival son en casillas negras. Si las debilidades son en casillas negras, nuestro alfil, aunque sea un alfil bueno, no sirve para aprovechar esas debilidades, digamos. Sirve para otras cosas, pero para tratar de aprovechar esas debilidades, nuestro alfil no va a poder llegar nunca a una casilla negra. Simplemente porque es ilegal ir a una casilla negra. Entonces, ¿para qué nos puede servir nuestro alfil? Para, en este caso, controlar la casilla E5 con la amenaza de un cambio. La idea de este alfil es que al poder cambiar el caballo, estamos debilitando la casilla de E5. Porque estamos cambiando una pieza que defiende esa casilla. Y eso es muy importante. Para nosotros, podernos hacer fuerte en una casilla, necesitamos poner piezas sobre esa casilla, poner piezas que ataquen esa casilla y también eliminarle piezas del otro que defienden esa casilla. Eso también es muy importante. Entonces, esta posición que tienen los alfiles, esta diferencia entre estos dos alfiles, hacen que nosotros tengamos una leve iniciativa sobre la casilla E5. Porque nosotros tenemos más piezas atacando, y él, en cambio, no está atacando E5. Tiene menos piezas. Si tuviera el alfil de B4, sería otra cosa. Pero como no tiene el alfil en B4 ahora, tenemos una muy leve iniciativa sobre el punto E5. ¿Sí? Entonces, sí, es verdad. Si nosotros cambiamos nuestro alfil de casillas blancas, vamos a debilitar tanto E4 como C4. Eso es cierto. Lo que dice tratando Ando, me cuesta pronunciar eso, bueno, no pronunciar, es como un trabalenguas. Es cierto, estamos evitando nuestras casillas blancas. Pero la pregunta es, ¿nuestro rival puede aprovechar eso? No. ¿Por qué no? Porque no tiene el alfil en B4 para hacerse todavía más fuerte en casillas blancas. Y además, en esta posición, y es algo muy importante, le toca al blanco. Como le toca al blanco acá, tiene una pequeña iniciativa. Es el primero que va a poder atacar esas debilidades. ¿Sí? Es muy importante cuando ustedes hablan de debilidades, no solo localizarlas, sino saber si se pueden aprovechar. Porque si no podemos aprovechar una debilidad, entonces no sirve de mucho esa debilidad. Todo esto que estoy mencionando es algo que, obviamente, Carpov esto ni lo pensó, para él fue algo instintivo. Pero, además, es algo que es muy, muy sutil, ¿no? Es una ventaja ínfima que, si el negro juega muy bien, no debería alcanzar a pararnos ventaja. Pero nosotros ya tenemos un objetivo. Una vez que divisamos ese objetivo, tenemos que ir a por él. Como bien dice Marcos, torre 1. Usamos la columna abierta. Y ponemos más presión sobre la casilla E5. ¿Sí? Tengan en mente que la casilla E5 es nuestra casilla crítica ahora. El negro, bueno, el negro tiene muchas opciones. Muchas opciones buenas. Por ejemplo, en la partida que les mencioné hace un rato, ¿se acuerdan que Carpov, unos meses después, jugó esta misma posición contra el eco? Y el eco le jugó Dama C7. Por ejemplo, es una jugada muy lógica, tratando de controlar todavía más esta casilla, obviamente. Bueno, no vamos a tener tiempo de ver esa partida, pero les recomiendo que la busquen. Partida Carpov-Leco 1994. Porque Carpov le da otra clase del eco. Si esta partida como Robic les gusta y les va a gustar, la del eco les va a gustar todavía más. Bueno, hay otras opciones. Por ejemplo, Dama B6 es otra opción interesante. A lo que Carpov planeaba capturar el caballo. Y si me toman de Dama, Caballo E5 ganando tiempo. La idea es no solo hacerlo fuerte en la casilla, sino hacerlo todo con ganancia de tiempo. Y en esta partida Morovi juega al fil de 7. A lo que sigue, y no hay mucho que pensar, Caballo E5. Era nuestra idea, ¿no? Obviamente, ese caballo no puede comerse. Si se toma de caballo, retomo de peón y estaría perdiendo una pieza. El famoso furchet o tenedor, también lo llaman. Y si come del fil, bueno, también retomo de peón y una vez que se vaya el caballo, este peón está perdido. Así que el caballo blanco no puede comerse. Y como no puede comerse, ese caballo en el centro es una bestia. Y noten cómo ese pequeño tiempito que teníamos de más nos permite a nosotros ubicar el caballo. Mientras que el negro está muy, muy lejos de poder ubicar el caballo en E4, ¿no? Estamos... Para el negro parece que es bastante imposible llegar con el caballo en E4. Entonces las ventajas blancas van de a poquito acumulándose. Y se va a empezar a armar como una especie de bola de nieve. Que esa ventaja va a empezar a acumularse y a crecer, a crecer, hasta que ya la ventaja es bastante grande. Bueno, en esta posición el negro jugó torre C8. Es una jugada muy normal. Y ahora otra jugada muy fuerte del blanco. A ver si se les ocurre qué juega el blanco acá. Porque es una jugada muy sutil, pero que tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando. Gustavo, esta posición se produjo de una defensa tarras. Esto vino de una defensa tarras. Fue un orden medio inusual, pero fue una tarras. Mientras ustedes piensan la jugada acá, les comento un poco esta partida. La saqué de un curso que actualmente en iChess.es la tenemos con una gran oferta. Que es un curso completo hecho por varios maestros argentinos. Si tengo algún argentino por ahí, los deben conocer. Hay cursos de Sandro Mareco, que actualmente está entre los mejores jugadores latinoamericanos. Está entre los 100 mejores del mundo. Cursos de Benjamín Mela también, que muchos de ustedes lo deben conocer porque hace muchos videos. Y esta partida la saqué justamente de un curso de Sandro Mareco. Que ahora en un momentito les vamos a comentar cuál es el tema de la partida. No me quiero adelantar. Bueno, alguien que preguntaba por ahí. Caballo 4 no se puede hacer porque comemos y ganamos un peón, ¿no? Todavía no se puede y necesita mucho apoyo. Jugadas del blanco. Bueno, alfil F4, por supuesto, que es una jugada súper sólida, súper lógica. Completamos el desarrollo. Controlamos C5. Alfil F4 es la jugada que quisiéramos hacer la mayoría. Pero Carpó juega A3. Admiración. Una jugada que a ninguno de ustedes se le ocurrió. Y la verdad que lo entiendo porque a mí tampoco se me ocurriría hacer esa jugada. Probablemente yo también haría alfil F4. Pero A3 tiene mucho que ver con todo lo que estemos hablando. ¿Cuál es la idea de A3? Evitar alfil F4. ¿Y por qué alfil F4 es molesta? Porque nos controlan E4. Por ejemplo, si hubiéramos jugado alfil F4, alfil F4 era muy fuerte. Y si, por ejemplo, torre C1, nos cambian y nos ubican el caballo en E4. Y no funcionó nada de lo que estuvimos haciendo. Porque todo nuestro plan era ubicar el caballo en E5 y al mismo tiempo tratar de evitar de que nuestro rival no ubique un caballo en E4. Acá el negro igualó. Acá sí igualó. Porque yo ubicó su caballo fuerte. Después me van a cambiar mi caballo fuerte a mí. Y el negro se quedó sin problemas. Por eso que Karpov utiliza la profilaxis, algo que ustedes mencionaron también. Algo que nosotros trabajamos en un webinar hace varias semanas. Que es evitar los planes del rival. A3 evita alfil B4. Y por lo tanto, la jugada A3 sirve para fortalecer el control de E4. Noten esto que parece como muy sorprendente. Pero ese movimiento de peón nos sirve para controlar mejor el centro. Es algo muy importante. Esto es estrategia bien avanzada. Y además A3 también resulta sorprendente porque no estoy ayudando al desarrollo. El blanco todavía no terminó el desarrollo. Pero como el blanco tiene un muy buen control del centro. No tenemos problema. Entonces ahora el negro juega A6. Y obviamente nosotros vamos a mantener la presión. No quiero comer ahora. No quiero comer en C6. Porque en realidad si como en C6 me come de pieza. No logro debitarle la estructura. Y no conseguí gran cosa todavía. Entonces el blanco mantiene la presión. Y juega el fila A4. Tal vez en algún momento quiera comer en C6. Entonces es importante. Como no apurarse. Si con el cambio no consigo nada ahora. No lo hago. Pero mantengo la opción. Porque tal vez dentro de 5 jugadas. O incluso 10 jugadas adelante. Capaz el cambio sí me sirve. Y el negro se impacienta un poco. Y juega B5. Para sacarse el problema para siempre. Pero el negro con B5 crea muchas debilidades sobre su flanco dama. Al avanzar tanto los peones. Ahora los peones quedan débiles. Y quedan casillas débiles por el camino. Y ahora hay que sacar el alfil. Y el alfil tiene solo dos casillas. B3. O C2. Obviamente. Bueno. Karpov juega como nos tiene acostumbrados. Juega de forma impresionante. Porque Karpov no solo piensa en lo que quiere hacer él. Sino que también piensa en lo que quiere hacer el negro. Y en esta posición. Si pensamos dónde está mejor el alfil. O en B3. O en C2. En realidad en los dos lugares el alfil está bien. ¿No? Porque en B3 presiona sobre este peón débil. Y en C2 me sirve para intentar ir al ataque. Karpov quiere poner el alfil en C2. Porque en realidad se da cuenta de que si juega el alfil B3. Simplemente nos hacen alfil E6. Y ahora este peón está bien defendido. Y no es tan fácil seguir atacándolo. ¿No? Por ejemplo si dama F3 que mencionaron algunos de ustedes. Queda el peón de D4 en el aire. Así que esa no la puedo hacer. Y como no puedo poner más presión sobre D5. Entonces en realidad el alfil en B3 no quedó bien. Entonces la jugada que Karpov quiere hacer es alfil C2. Pero Karpov no se queda con eso. Piensa. Si yo juego alfil C2. ¿Qué me va a hacer mi rival? ¿Qué va a hacer el negro? Bueno. El negro quiere sacarse este caballo encima. Porque ese caballo es el que le está dando la ventaja al blanco. Entonces el negro acá puede jugar torre 8. Amenazando comer el peón. Y si defiendo, dama F7. Con lo cual el negro tiene 1, 2, 3, 4 piezas atacando el peón. Y el blanco solo tiene 3 defendiendo. O sea, el negro está amenazando ganar un peón ahí. Y el problema es que el blanco no tiene fácil cómo defender. ¿Cómo hago para defender ese caballo? No puedo. No puedo defender con la dama porque la dama tiene que defender el peón central. Esa está perdiendo un peón. Entonces acá el negro logra cambiar el caballo de E5. Y nosotros como jugadores de blancas no queremos eso. Entonces acá Carpop nos da otra clase de profilaxis. Carpop jugó alfil B3. ¿Y por qué hizo alfil B3? Porque después del fil E6, ahora sí juega al fil C2. Y aunque parece que perdió un tiempo, la idea es que forzó al alfil negro a que vaya a D6. Entonces ahora torre 8 ya no presiona sobre nuestro caballo. Es otra vez una jugada muy profunda de Carpop porque perdió un tiempo, perdió un tiempo entero. Pero con ese tiempo perdido lo que hizo fue empeorar la posición de las piezas del negro. Logró que el alfil esté en una peor casilla. ¿Por qué? Porque tapa la columna para la torre del negro. Entonces con esa pequeña pérdida de tiempo, Carpop logró que su caballo esté mucho mejor ubicado. ¿Por qué? Porque no puede ser cambiado. Esa es la idea. Una autoobstrucción, como dice Marcos. La primera vez que escucho esa palabra, pero me gustó, la vamos a usar. Autoobstrucción. Suena tan bien, difícil de decir. Así que otra idea brillante de Carpop. Pero noten cómo, y esto es muy importante, eso es una de las cosas que se tienen que aprender de esta partida. Cómo Carpop continuamente piensa en lo que quiere hacer el negro y juega en base a eso. Carpop no está haciendo cosas muy constructivas, digamos. Una vez que puso el caballo en E5, después no hizo ninguna jugada que amenace nada. Lo único que hizo fue evitar que el negro haga algo. Es una partida profundamente profiláctica hasta ahora. Entonces acá el negro jugó, le toca al negro acá, y jugó dama B6. Es una jugada también muy normal porque está presionando sobre el peón aislado. Recordemos que nosotros de blancas también tenemos un peón aislado. Entonces, obviamente Carpop lo defiende. Y ahora, torre F de 8. Noten cómo Morovic está jugando de forma opuesta, completamente opuesta a Carpop. Carpop en ningún momento crea amenazas. Carpop solo mejora su posición y evita los planes del negro. Y el negro todo lo contrario, el negro continuamente está creando amenazas. Entonces, dama B6 amenazó el peón. Torre F de 8 plantea otra amenaza. A ver quién de ustedes se da cuenta cuál es la amenaza acá del negro. Que no es una amenaza que esté ganando material. Me parece que no gana material, pero molesta bastante al blanco. Entonces, aparte, digamos, si ustedes están en esta partida sentados con las piezas blancas, torre F de 8 es una jugada rara porque la torre no está en una columna abierta. No parece una buena casilla para la torre. Entonces, uno tiene que preguntarse, ¿por qué es esta jugada rara? ¿Cuál es la idea de esta jugada rara? Porque siempre alguna idea nuestro rival tiene. Bien, ya varios de ustedes me están diciendo ideas interesantes. Sí, la torre está mirando la dama. Son puros rayos X, como bien dice tratando a Ando. Y la amenaza acá es exactamente al fil por E5. Si hacemos una jugada, pongámosle, no sé, torre C1, que parece normal ubicando la torre en la columna abierta, al fil por E5. Y a peón por D4. Esta es la idea. La torre está apoyando el avance del peón. Y no solo eso, sino que también estoy mirando a la dama. Entonces, si me comen el caballo, acá el negro puede comer cualquiera de las dos piezas, y va a estar amenazando a la dama. Entonces, esto es muy importante. El negro, con torre D8, está amenazando eliminarnos nuestro caballo fuerte. Recuerden que este caballo es fundamental para nuestra posición. Nos están amenazando eliminarnos ese caballo y abrir toda la posición, con lo cual las torres negras quedan mucho más activas que las torres blancas. Entonces, hay que evitar esa amenaza. Y Carpó toma una decisión que es en cierta forma paradójica. Pero que es muy fuerte. Carpó jugó caballo G4. ¿Por qué digo que esta jugada es paradójica? Porque toda nuestra partida hasta ahora, todas las jugadas que hicimos hasta ahora, fueron para tener un caballo fuerte en E5. Y ahora Carpó, ¿qué hace? Saca el caballo y lo cambia. No parece que tenga que ver con todo lo que estuvimos haciendo. Pero, caballo G4 me parece que es una jugada muy fuerte. Me gusta mucho. Porque le plantea un problema muy difícil para el negro. Me gustaría que piensen ustedes de qué hay que comer el caballo. ¿De alfil o de caballo? ¿Cuál de las dos es la mejor? Sí, más que cambio de planes, lo que está haciendo el blanco es una transformación de la ventaja. Está cambiando la ventaja que tenía, la va a cambiar por otra. Es muy importante que no estén siempre fijos con la misma idea, digamos. Porque con una sola idea no van a ganar toda la partida. Tienen que siempre, es como que van surgiendo nuevos planes y nuevas ideas a través de la partida. Bien, la mayoría quiere comer de alfil. ¿Por qué de alfil? ¿O por qué de caballo? Porque no es una una decisión fácil. Sinceramente, la que hizo Morovic en la partida al principio me pareció que no era buena y después y después me di cuenta que capaz que no era tan mala. Capaz que las dos decisiones son malas. Lo cual ya es bastante feo. Bien. En la partida comió de alfil. Me gustaría ver qué pasa si come de caballo. Muchos de ustedes me están diciendo que conviene comer de caballo para mantener la pareja de alfiles. Pero, también, como muchos de ustedes dicen, el caballo es el mejor defensor del enroque. Entonces, al cambiarlo me permiten entradas en H7, ¿no? Entonces, obviamente voy a comer de peón y ahora la idea de dama D3 parece un tanto peligrosa. En esta posición, sin embargo, el negro tiene una reagrupación que es muy interesante que es jugar alfil E7 con idea de jugar alfil F6 y presionar sobre el peón débil. Sí, lo conozco, no sé por qué preguntan, pero lo conozco. Creo que nunca jugamos, pero nos hemos cruzado en torneos. Y a dama D3, volviendo a la partida, el negro puede jugar G6 ahora. Y hay un detalle táctico que es muy importante. No podemos comer el peón de H6 porque nos comen el peón central de D4. Y claramente el peón central es más importante que el peón de H6. entonces no podemos comer y si defendemos, bueno, también nos están amenazando el peón de G4. Entonces tenemos que defender alfil F6 amenazando el peón central. Lo podemos defender, pero nos juegan alfil G7 defendiendo H6. Y en esta posición el negro no está perdiendo nada por el momento, que eso es importante. Y el blanco tiene un pequeñito problema con el peón de D4. Fíjense que el negro, el blanco, de pronto, tiene como varias piezas atadas a la defensa de ese peón. Bueno, mandarle saludos a Nahuel. Sí, hace mucho no hablamos, pero nos cruzamos en varios torneos de Mar del Plata. Es un... Sabe. Es un buen profesor. Bueno, entonces tal vez esta opción hubiera sido un poco mejor para el negro. Lo que suele pasar y es muy típico que pasen las partidas de Carpob es que cuando analicemos la partida decimos, bueno, en esta posición el negro está mejor o el negro igualó, entonces esto hubiera sido mejor que tomar del fil en G4. ¿No? Volvemos atrás, recuerdan, estamos viendo de qué comer. Entonces, analizando la partida digo, no, tendría que haber comido de caballo porque comiendo del fil en la partida quedó mal. Pero, si le hubieran jugado caballo por caballo estoy seguro que Carpob hubiera ganado igual y llegado a este momento hubiéramos dicho, no, tendría que haber comido del fil en vez de caballo porque comiendo de caballo estaba mal. Lo que pasa acá es que yo no creo que ninguna de las dos, o sea, no creo que ninguna de estas sea mejor o peor que la otra. Lo que creo es que Carpob iba a ganar contra cualquiera de las dos porque Carpob sabe muy bien cómo jugar este tipo de posiciones. Estas posiciones son lo que hay que evitar jugar contra Carpob. Si alguna vez se lo enfrentan no lleguen a este tipo de posiciones. Y pídanle un autógrafo también. En la partida como les mencionaba tomó del fil que tomar del fil también parece interesante, parece también muy lógica porque al comer del fil estamos cambiando nuestro al fil malo. Recuerden que este al fil era el al fil malo. Pero ahora con este cambio de estructura el blanco también consiguió sus ventajas. Por un lado alguna ventaja que ustedes ya mencionaron el blanco gana la pareja de alfiles. Y esa ventaja es una ventaja importante. Aunque la posición no está completamente abierta la pareja de alfiles es una ventaja que dura. Que dura y va a durar hasta el final. Y el blanco va a tener esa ventaja por muchísimas jugadas. Y eso suele ser un poco triste para el negro. Por otro lado el alfil de E6 era un alfil malo pero defendía el peón central. Sin ese alfil ahora el peón de E5 es un poquito más débil que antes porque le falta un defensor. y otro tema otro tema otro tema que es importante es que este peón de G4 es un peón bastante fuerte va en verde no en rojo y lo vamos a ver en un par de jugadas porque ese alfil es tan ese peón es tan tan bueno. sí también como menciona acá Boris capaz que la otra opción es jugar alfil E7 y también parece una opción interesante ¿no? el problema del alfil E7 es que te voy a jugar dama D3 y estoy amenazando cambiar el caballo y entrar en H7 y no podés jugar G6 porque el peón de H6 queda en el aire con hack inclusive entonces el negro no le queda más opción que comer el caballo y transpone a las variantes que estamos viendo recién o sea en algún momento vas a tener que comer el caballo del G4 no hay mucha opción en realidad la partida tomada alfil obviamente peón por y ahora alfil B8 y ahora Carpop nos empieza a mostrar por qué la pareja de alfiles es tan fuerte ¿cuál es? esto es muy importante que lo tengan muy en claro cuando tienen la pareja de alfiles o sea cuando tienen la ventaja la pareja de alfiles o sea ustedes tienen los dos alfiles y el negro no le falta uno o los dos entonces el alfil más importante es el que no tiene oponente en esta posición blanca nuestro alfil es este este es nuestro alfil clave ¿por qué? porque el negro no tiene alfil de blancas entonces tenemos que tratar de jugar por casillas blancas las casillas blancas son las que le dan ventaja a Carpop en esta posición porque tiene una pieza más que las ataca que es nuestro alfil de C2 entonces tenemos que tratar de potenciar este alfil tenemos que hacer todo lo posible para que el alfil de C2 domine todo el tableo y Bruno ya localizó una casillita muy importante alfil F5 alfil F5 es una jugada muy molesta porque amenaza a la torre obliga a jugar torre C7 y esa torre acá en realidad la torre no está mal porque defiende la séptima incluso puede servir para para doblarse el problema de la torre ahí es este alfil ¿no? que momentáneamente quedó bastante mal ubicado y además noten que este alfil saca casillas importantes las torres tampoco tienen tantas casillas para moverse eso también es importante y acá viene el momento crítico de la partida porque todo lo que dije está maravilloso pero el blanco tiene que hacer algo a ver a quién de ustedes se le ocurre alguna alguna idea activa para el blanco para intentar seguir incrementando la ventaja ¿sí? recuerden la ventaja tiene que crecer crecer y seguir creciendo acá me tiran G5 como una idea G5 es una idea que es muy interesante porque desdoblas peones y pretendes ir al ataque ¿no? esta yo dije jugada activa esta sí que es una jugada activa hay un pequeño problemita con G5 hay un pequeño problemita no se olviden que es que me pueden cambiar y y si retomo el alfil de E3 estaba defendiendo este peón central entonces no se olviden que el alfil de E3 está cumpliendo una función importante ahora no puedo moverlo y no está bueno perder un peón central no está bueno perder un peón menos todavía si es central entonces G5 es una idea muy interesante pero que en este momento no funciona entonces no hagan G5 pero no se olviden de la idea es muy importante que si ustedes ven una idea interesante manténganla en cartera porque tal vez un par de jugadas más adelante se pueda hacer A4 dice Bruno ¿por qué A4? G3 ¿por qué G3? a mí me gusta mucho preguntar por qué soy muy molesto quiero saber por qué quieren hacer las jugadas que sugieren Dama B3 otra jugada ¿para qué? bueno Dama B3 es más obvia ¿para qué? ¿no? querés presionar sobre el peón débil de D5 que parece interesante igual que Dama F3 tiene ideas similares recuerden que este caballo este peón de D4 también necesita defensa no se olviden que la Dama por ahora también tiene que defender este peón bueno me están diciendo un montón de jugadas interesantes caballo de D2 no sé si me termina de gustar mucho porque el caballo queda más pasivo donde está ¿no? el caballo en donde está presiona el peón central que es importante ah caballo de D2 para hacer G5 pero me suena que están quedando las piezas medio raras traten de que las piezas siempre tienen que jugar en equipo si ustedes quieren jugar G5 dijimos que ahora G5 no servía pero no importa ¿ustedes para qué quieren jugar G5? para tal vez comer para tal vez clavar están llevando piezas al flanco rey si ustedes quieren llevar piezas al flanco rey también me gustaría después pasar la Dama por ejemplo pasar la la Torra si no puede pasar pasar la Torre y llevar piezas al ataque esa idea me gusta pero miren esto bueno 8000 flechas olvidémonos de las flechas acá si juegan Caballo de D2 acá ya no puede pasar la Dama ya no puede pasar la Torre como que ese Caballo ahí estorba mucho a las piezas del blanco entonces como que como que las piezas quedan un poco descoordinadas y se están tapando entre ellas por eso esta idea no me no me termina de gustar mucho Dama D3 que dijeron me parece que es muy buena Dama D2 también siempre conectar las torres es siempre una buena idea me parece que la mejor jugada es la que hizo Carpop y me parece que es la mejor porque la hizo Carpop si Carpop la hizo debe ser buena y es ah G3 que dijeron también me parece interesante con idea de pasar la Torre H1 me dijeron esta idea otra vez una flecha rara esta idea también es interesante también es muy interesante pero en la partida Carpop hace la que dijo uno de ustedes que yo no me acuerdo quién es A4 la jugada es A4 y me gusta mucho esta jugada Carpop juega en todo el tablero empezó jugando en el centro ahora como que parece que está pasando las piezas del flanco rey con alfil F5 con caballo G4 y ahora va para el flanco Dama Carpop Carpop como que quiere ganar en todo el tablero no quiere darle ni media chance al jugador de negras y es muy difícil jugar así cuando nos atacan por todos los flancos y no tenemos nada para hacer A4 lo que trata de hacer es aprovechar un poco estos peones que avanzaron ¿se acuerdan cuando avanzamos que dijimos esos peones son peones que al avanzar se convirtieron en peones débiles y con A4 estamos queriendo justamente atacar esos peones débiles la idea es que si hace una jugada por ejemplo torre 7 que es una jugada normal ubicando cierta activando también alfil la idea es comer y Dama D3 y ahora como le cambiamos el defensor a este peón ahora ese peón es débil y lo vamos a empezar a atacar y noten que es más fácil atacarlo que defenderlo inclusive si me juegan B4 que parece medio forzado el caballo tiene una ruta muy interesante que es ir a A4 amenazando la dama pero con idea de después ir a C5 con lo cual acá el caballito blanco consigue una casilla super fuerte en el centro controlando un montón de casillas molestas para que el negro no pueda moverse entonces A4 tiene la idea de atacar esos peones débiles la gran pregunta es como dice Jerry ¿qué pasa si A4 me juegan B4? bueno este es el momento clave de la partida y es el momento que empieza a trabajar un poco más en profundidad Sandro Mareco ¿se acuerdan que les dije? esta partida la extraje de un curso de Sandro Mareco que tiene actualmente 2600 de elo un poquito más su jugador muy fuerte que si entran ahí al link que compartí lo pueden conseguir con un 65% de descuento el curso está bastante económico y la idea de Carpop contra B4 era jugar la impresionante A5 ¿por qué digo impresionante? porque está poniendo un peón ¿no? es una entrega de peón en realidad justamente el curso de Mareco habla sobre los sacrificios posicionales de peón y analiza varias partidas esta es una de ellas este sacrificio de peón es difícil de hacer porque no se ve muy bien cuál es la idea en realidad obviamente Karpov Morovic come el peón y caballo A4 por un lado el sacrificio de peón nos permite usar esta casilla para el caballo que ya dijimos antes que el caballo tiene una linda casilla en C5 no es tan fácil digamos lo difícil de los sacrificios de peones para mí son unas cosas más lindas que tiene el ajedrez porque un sacrificio posicional de peón en general consigue muy poco a cambio porque si nosotros entregamos una pieza es porque estamos dando mate o porque hay algo muy directo y cuando es algo muy directo y fácil de calcular es fácil de entender cualquiera hace un sacrificio si vemos que damos mate a la siguiente ahora un sacrificio de peón en general suele ser por una compensación muy pequeña porque justamente estamos entregando poco material entonces conseguimos pocas cosas a cambio entonces es muy difícil evaluar correctamente si esa pequeñita cosa que conseguimos por el peón es suficiente en esta posición Marico tira en el curso que les mencioné tira un concepto que me pareció que es muy interesante como para que lo tengan todos ustedes en cuenta cuál es el peón que tiene más el negro acá el peón de A6 este es el peón extra que tiene el negro ese peón sirve para algo en realidad no pongámosle que el negro saca la dama ¿no? bueno jugamos caballos de 5 estamos amenazando el caballo y si el caballo se mueve nos comemos el peón así que medio forzado tiene que volver a defender y ahora jugamos B3 ¿no? esto es una variante como demuestra no es lo que pasó en la partida ahora este peón de A6 ¿qué hace? ¿dónde está? nada no controla ninguna casilla importante no defiende nada no ataca nada y ni siquiera sirve como para que un peón libre porque este peón puede avanzar a E5 pero después a A4 no va a poder avanzar nunca esa casilla la tengo muy bien defendida por el peón el caballo y la torre entonces ese peón que tiene de más el negro no sirve para nada en esta posición obviamente si el blanco no hace nada en un final el negro va a cambiar todas las piezas y en un final con un final de reyes por ejemplo o un final de alfiles o de caballos ese peón va a ser decisivo obviamente en un final un peón de más gana pero estamos muy lejos de un final y hasta que lleguemos a un final ese peón está de espectador como dicen entonces ese es un muy buen indicio que que nos va a servir para evaluar mejor un sacrificio de peón me parece que es un concepto muy interesante que tira Mareko uno de los tantos tira tira muchas ideas interesantes pero este fue uno de los que más me llamó la atención y en todos los ejemplos que muestra eso como a cambio del peón que tiene de más no sirve nunca para nada entonces el sacrificio tiene mucho más potencial volvamos a la partida además hay que decir también que ese peón está como un poco atando las piezas ¿no? porque por ejemplo en esta posición si el caballo se va bueno creo que podemos comer el peón y la dama está perdida entonces el negro como que para defender el peón también tiene que empezar a hacer acá medio única dama b6 y como que empiezan a quedar las piezas mal para tratar de defender ese peón entonces volvamos a la partida digamos esto era para ejemplificar la idea en la partida Morovic juega dama d6 y dama d6 tiene justamente la idea que menciona acá Marcos la idea es que si jugamos caballo c5 eliminamos el caballo y conseguimos un jaquecito interesante en el h2 entonces acá bueno en esta posición el blanco está amenazando el caballo así que tengo que defender el caballo con el fin c7 pero en esta posición el negro tiene muy buena compensación por la calidad tiene un peón por la calidad obviamente está amenazando dama h1 jaque y después comando el peón de g2 con lo cual ya son dos peones por la calidad el rey del blanco no está muy bien donde está y esta posición el negro está bastante contento inclusive el negro debería estar un poquito mejor en esta posición hay ideas tipo d4 para activar la torre el caballo puede aparecer por e4 el caballo el otro caballo puede aparecer por c4 el negro tiene varias ideas activas mientras las piezas blancas ahora no quedaron tan bien ubicadas entonces dama d6 tiene justamente esa idea tratar de devolver la calidad por ese caballo de c5 que es un caballo muy fuerte entonces g3 g3 es una jugada que muchos de ustedes ya dijeron que puede tener ideas como rey g2 y torre h1 pero g3 también tiene la idea de evitar el dama h2 y además y esto también es muy importante g3 amenaza el fil f4 ganando calidad entonces g3 es la típica jugada multiuso tiene un montón de ideas defiendo al rey amenaza el fil f4 evito el dama h2 y además planeo un torre h1 rey g2 torre h1 y pasar las torres para la columna h y al ataque entonces acá el negro sacó la torre jugó torre a7 justamente para evitar el fil f4 y ahora otra jugada que me gusta mucho y que creo que es muy fuerte ¿por qué fue la torre a7? porque si ahora jugamos torre c5 perdón caballo c5 el negro puede jugar caballo c4 porque ahora la torre sirve para defender este peón y este peón ahora puede empezar a avanzar inclusive ¿no? y este caballo blanco este caballo negro en castilla blanca está muy fuerte entonces ¿qué juega Carpó? g5 ven como Carpó está haciendo un montón de jugadas que ustedes sugirieron g3 la dijeron un montón de ustedes g5 la dijeron un montón de ustedes o sea las ideas están bien lo que hay que buscar siempre es el orden correcto en qué momento hacer las ideas cuándo funcionan y cuándo no g5 antes no la podía hacer porque después de la captura se me caía el peón de d4 ¿se acuerdan? ahora este peón no le pasa nada porque no viene atacándolo entonces ahora sí podemos hacer g5 por eso yo les decía antes esas ideas que tienen no las hagan pero recuérdenlas tenganlas ahí presentes porque en algún momento les pueden servir entonces ahora el negro trata de reciclar su caballo de a5 que quedó muy mal ubicado lo trae al centro de vuelta tratando de presionar sobre el peón central y ahora Karpov hace otra jugada muy fina la verdad que Karpov desde que entrega el peón que es como el tema principal de la partida tal vez por eso Marico lo elige para su curso a partir de la entrega del peón todas las jugadas de Karpov son muy finas y planteando amenazas muy muy hermosas tal vez no tan difíciles de ver pero hermosas torre c1 a ver quién me dice torre c1 para qué es qué amenaza torre c1 porque es muy importante ver para qué hacemos la jugada obviamente pero también si acá estuviéramos nosotros de negras tenemos que pensar por qué hizo torre c1 la torre está en la columna abierta eso es bastante obvio pero hay algo bastante concreto acá a ver si se les ocurre qué idea de apoyar el caballo hay otra idea presente hay otra idea mucho más concreta el blanco está amenazando acá a ganar juega el blanco y gana en realidad toca el negro pero si le toca el blanco juega y gana más fuerte todavía la torre es verdad que está presionando sobre el caballo pero el caballo está defendido por ahora la clave es eso por ahora está defendido es un detalle importante el blanco acá está amenazando al fil f4 y contra el fil f4 la dama tiene que moverse y una vez que se mueva la dama el caballo de ese 6 está perdido noten que incluso la dama negra no tiene muchos lugares donde moverse después del fil f4 la dama negra solo puede ir a f8 es la única casilla que tiene lo cual no habla bien de su posición que una dama solo tenga una sola casilla es porque algo no está funcionando la pareja de alfiles de blanco es muy fuerte noten la cantidad de casillas que controlan esos alfiles las torres blancas noten las dos torres blancas en columnas abiertas ¿por qué blanco está tan bien acá? porque tiene todas las piezas bien puestas mientras que las piezas del negro no la torre de a7 bien está ahí mirando a lo lejos el alfil de b8 no sirve para nada una vez que blanco jugó g3 es alfil de b8 no sirve para nada la torre de 8 está pasiva defendiendo un peón de d5 que ni siquiera está atacado ese peón o sea la posición las piezas del negro están mal puestas alfil f4 es la amenaza alfil f4 gana una pieza entonces el negro para evitar esa amenaza jugó bueno ¿qué pasa por ejemplo si torre 7? bueno pasa algo muy vistoso pero es la misma idea el blanco juega torre por torre si el negro come de dama de vuelta este caballo está perdido entonces tengo que comer de caballo y acá ahora la jugada espero que la saquen porque ya la vimos es alfil f4 y la dama negra está perdida no tengo una sola casilla para moverme ¿no? entre los alfiles la torre el caballo que defiende b6 perdió la dama es increíble no es fácil cazar una dama ¿no? como bien dice Francisco esto es y como ya lo hablamos antes es una continua acumulación de ventajas que hacen que la posición negra termine siendo desesperada en la partida jugó caballo a5 y ahora torre c5 me gusta esta idea no sé si es la mejor pero es una idea que me gusta mucho también el blanco podría haber jugado como dijeron muchos de ustedes ¿no? por ejemplo rey g2 con idea de pasar la torre h1 por ejemplo es una idea muy interesante que muchos de ustedes ya dijeron pero en esta partida Carpop primero jugó torre c5 amenazando el caballo y a caballo c4 b3 entonces el caballo termina yendo a a3 y ahora digamos la posición de las piezas negras es tristísimo noten todas estas piezas están en el borde del tablero ¿no? ustedes saben que el centro es el lugar más importante que exista hay que tratar siempre que las piezas estén centralizadas bueno el negro 4 de sus 6 piezas o sea más de la mitad de sus piezas están en el borde del tablero o sea lo más lejos posible del centro lo cual es un horror pero no es que Morovic jugó mal digamos no es que Morovic no sabe esto sino que es Karpov el que lo fue llevando jugada a jugada lo fue llevando a que sus piezas quedan todas horribles es importante hacer notar que caballo b6 no se puede hacer acá ¿no? ¿qué pasa si caballo b6? que que luce mucho mejor que caballo a3 por lo menos está un poquito más cerca del centro les puede cambiar un par de caballos pero caballo b6 tiene un pequeñito 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 problema a ver quién ve la jugada acá ganadora para el blanco de vuelta es una idea que que ya vimos exactamente como ya varios de ustedes están diciendo el fil f4 de vuelta ¿no? de vuelta la dama negra está mal puesta ahora no está perdida puede ir a f8 pero caballo gratis que encaja entonces caballo b6 no se puede hacer tiene que ser caballo a3 única y acá todas las piezas en negro están horribles entonces rey g2 ahora sí carpo base de la idea que que ya nosotros le venimos diciendo hace rato que le haga ahora no se escucha juega rey g2 torre e7 y torre h1 por supuesto y acá noten que de vuelta esto es importante ¿no? de vuelta estoy amenazando el fil f4 y la dama está encerrada porque la torre negra impide que la dama pueda ir a f8 entonces el negro juega torre de e8 es una jugada muy normal ¿no? controlamos la columna ahora la dama puede ir a d8 ya la dama no está encerrada y ahora el último problema del día juega blanco y gana a ver quién puede sacar esta es una idea nueva ya no es alfil f4 hay otra idea nueva de blanco que es bastante espectacular y gana ahora a ver también las últimas jugadas que hizo el blanco ¿no? torre h8 dice Miguel y si te como la torre por f6 también es interesante alfil f6 te como dama ¿no? a ver dígame la variante completa ¿qué pasa si torre h8 qué pasa si alfil f6 qué va a jugar el negro recuerden dama h1 bueno y el rey vuelve a g8 ¿no? a ver Miguel que fue el primero que la dijo o el primero que lo vi cómo va en el blanco acá están ahí están ahí la jugada es torre h8 torre h8 ganando una jugada una jugada brillante a rey por dama h1 y cuando el rey se va alfil por f6 supongo que esta habrá sido la idea de Miguel de la OZ creo que fue el primero que lo dijo pero también Harry y varios otros también Bruno también lo dijo amenazo dama h7 y dama h8 mate ¿no? muy bien Hernán también si dama por f6 bueno jaque y mate y cómo evito esto no puedo defender incluso no puedo sacar la torre tampoco por ejemplo si saco la torre es igual porque el alfil defiende e7 así que si g6 evita el mate en h7 pero no evita el mate en h8 ganado el blanco es importante hacer notar que acá torre h8 es la jugada ganadora alfil por f6 no sirve porque ahora torre h8 pierde porque al jaque con dama h1 puede tapar de dama ahora y no me y no tengo como seguir en el ataque y perdí una torre si la jugada correcta es primero torre h8 atrayendo al rey no para atraer la dama y alfil por f6 y acá el negro está perdido en vez de abandonar morovic jugó dama por g3 jaque ya completamente desesperado entrega la dama torre jaque que el rey h3 ahora puede comer el alfil pero rey g4 el blanco vuelve a amenazar jaquecitos en h7 y bueno además el blanco tiene ventaja ganadora tengo una dama por una torre ya estoy ganado materialmente y estoy siguiendo con el ataque así que en esta posición morovic abandonó la partida en sí vamos a dejarla con el torre h8 que es la jugada vistosa de la partida o una de las jugadas porque en radio hubieron muchas jugadas muy interesantes esta fue la más táctica creo que este remate nos muestra muy bien algo que hemos hablado ya en varios webinars incluso en varios de los videos que yo hago gratuitos que salen todos los viernes que es muy importante siempre tener muy acertada la táctica ustedes pueden ser brillantes estrategas pero si ustedes no pueden calcular variantes como esta de mate en 2 3 jugadas entonces les va a costar mucho ganar partidas no van a poder ganar partidas porque siempre en algún momento es necesario el remate el remate siempre está no siempre tan espectacular como este donde entregamos una torre y y y damos mate de corrido no siempre es tan brutal pero pero igualmente siempre en algún momento necesitamos calcular la partida fue genial por un montón de momentos el a3 que dice Harry en la apertura fue una jugada muy sutil el h3 la novedad teórica del carpop y a partir de ahí empezó a construir la ventaja como logró ubicar el caballo en el 5 como logró conseguir una ventaja dominante una posición dominante en una estructura de peones simétrica ¿no? ¿se acuerdan? cuando apenas llegamos a la posición simétrica muchos de ustedes dijeron bueno ya está firmamos tablas y nos vamos y y no carpop es lo menos que hace eso nunca fue a jugar tablas digamos si morovic hubiera jugado 15 jugadas precisas capaz que la tabla pero es muy difícil jugar bien cuando estamos bajo una presión constante que es lo que hizo carpop continuamente ¿no? después la entrega de peón la entrega posicional de peón que hizo carpop es realmente muy fuerte muy interesante muy difícil muy difícil de ver y es un tema que para mí como les dije es un tema que me parece que es muy importante es muy hermoso también y que no es difícil no es fácil de de hacerlo durante la partida por eso también el curso de de Sandro Marico me parece que es muy interesante analiza no me acuerdo si son tres o cuatro partidas con sacrificio de peones que nos abren mucho mucho la cabeza recuerden ahí en el link que les compartí lo pueden obtener con un descuento bastante grande el 65% si no me equivoco ese curso junto con con otros también muy buenos de recuerdo si hay jugadores argentinos acá solamente los conocen Sandro Marico Benjamín Mela Marcelo Reides que fue por ejemplo profesor de Alan Pichot campeón mundial sub 16 hay cursos muy muy interesantes y creo que la partida en sí es una clase magistral de estrategia de de Carpop estrategia bastante profunda digamos es muy probable que alguna de las cosas que estuvimos diciendo no les hayan quedado de todo claras y está perfecto que así sea en un video una cosa ya se subió o se va a subir esta semana yo les comentaba que si ustedes entienden todo lo que pasó en la partida entonces no aprendieron nada las personas aprenden cuando no entienden ahí es cuando ustedes saben que están aprendiendo algo entonces espero que haya muchas cosas que no hayan entendido que les haya costado entender así eso significa que aprendieron algo de este de este webinar y y bueno con esto terminamos como solemos hacernos extendimos un poco el webinar duró más de una hora una hora y veinte más o menos espero que que les haya gustado si entraron hubo varios que que entraron medio por la mitad del webinar recuerden que ahora el webinar queda guardado acá en el canal de youtube de ahs.es así que pueden revisarlo desde el principio mírenlo incluso si lo vieron completo capaz está bueno también que lo vean de vuelta desde el principio como para verificar que todo quedó claro y y bueno creo que no resta nada más por decir nos estaremos viendo el martes que viene a la misma hora les recuerdo a las nueve de la noche en España cuatro de la tarde acá en Argentina y bueno muchas gracias a todos también ustedes por participar Jerry Horacio Miguel Hernán Víctor Mitos que no creo que sea tu nombre pero Juan Francisco somos somos varios sí ahí Juan Francisco que preguntó los videos que hago yo se suben todos los viernes ahora a este mismo canal en este mismo canal se suben todos los videos y los lunes se suben videos de gran maestro Damián Lemos también son videos gratuitos que se suben todos los lunes así que estén atentos recuerden pueden suscribirse al canal de a este mismo canal de youtube para para no perderse ninguna de las novedades y bueno el curso que están preguntando acá les comparto el link en el link que está ahí en el chat pueden ver el curso los lo que ofrece los temas que ofrece los los que los ven y los precios si está 13 dólares 14 dólares en realidad el precio original son 40 dólares así que es un descuento bastante grande y y bueno creo que nada más si tienen cualquier duda recuerden siempre tratamos de responder sus dudas las pueden dejar abajo como comentarios y a veces tratamos de bueno a veces no casi siempre tratamos de de que de aclarar las dudas que puedan llegar a tener así que bueno nos estaremos viendo el martes que viene para una nueva clase rotita para todos ustedes y adiós un saludo de aclarar Gracias.